Muy buenas a todos y bienvenidos a SerPC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Coromon Hoy es día 13 de abril del 2022 Y estamos con un Blobby Que es el Coromon que necesita el señor este de la tienda Para que nos de el abrigo A ver si Conseguimos Terminar con las cosas que necesitamos Bueno Voy a seguir, busca tu otro El caso, solamente quería enseñaros Donde estaban, estamos aquí en la En la mina esta del monte Muspel ¿Vale? Es decir, cuando entráis Tienes que ir hacia la parte de la derecha que está en las La escalera, ¿vale? Esto es la entrada Así que subís por aquí Y en la parte de la derecha, arriba Es donde los encontramos Pero yo digo que tardan Bastante en salir, ¿eh? A ver si es uno, vamos, vamos, vamos Pues no, pues nada gente Voy a cortar aquí y ya es eso Nos vemos Ahora, para vosotros, para mí serán A saber cuándo Así que hasta ahora Vale gente, pues se han pasado No sé, unos 10 minutos más o menos Desde que habéis visto el trocito anterior Vamos a darle aquí al tipo El Blobby Eh, tengo el Blobby Ahí lo tenemos Está dormido Muy bien, adiós Blobby Abrigo calentito Ya casi no los hacen así Muy bien He llegado a toda la gente que he podido Volveré con Greta para que comience el festival O sea que esto era lo último que me faltaba Bueno Vamos a ponernos el abrigo Ya que nos lo han dado Para no quedar mal Abrigo calentito Muy bien Y vamos a Volver a coger a nuestro Infinix Que lo hemos dejado para Eh, poner al Blobby en el equipo Eh, vamos a retirar Eh, fuego ¿Dónde estás? Infinix Mira, eh De paso que estaba allí He atrapado un Magmilus Eh, potente Y Retirar Aquí Muy bien Tengo dos Blacetars Supongo que uno es potente Muy bien Pues ya está Vamos a hablar con Greta ¿Dónde estaban? Aquí Mira, la abuela ha cambiado de sitio Ah, no Era otra Esta es otra abuela Hola, Sever ¿Van bien los preparativos? Anda Todos parecen estar listos Empecemos con esto Espero que se te haya abierto el apetito Sever Que comience el festival Y luego me arrojaron las mazmorras del palacio Pero mi espía Mojmov me sacó de allí Vaya, Sever Tienes las aventuras más locas Te envidio Mira, creo que el espectáculo está a punto de comenzar Gente de Alabi Por favor, uníos a nosotros Todos y cada uno Grandes y pequeños El espectáculo de hielo está a punto de comenzar Eh, Torsten Bienvenidos a nuestro espectáculo Vamos a realizar los trucos más impresionantes para vosotros ¡Guau! ¿Alguien más ha sentido ese temblor? ¡Uy, va! ¡Mira, hielo! ¡Salida de ahí! ¡Rápido! ¿Este es el... Titán de hielo? ¿Aquí? ¡Chicos, protégete a vuestras mujeres y niños! Estos seis años fragmentos Los he visto aparecer por toda la ciudad Creo que uno incluso dañó mi casa Ha salido del centro de Coromón, eh ¿Qué es esto? ¡Mamá, ayuda para atacarme! ¡River! ¡Nadie más lleva a Coromón encima! ¡Salva al pequeño Torbjorn! Torbjorn ha salido de Overwatch Para acabar aquí Arcta, Arcturus y Arcta ¡Duk, Duk, Duk, Duk! A ver Dukterra Nivel 45 Tenemos que ir a por todas Vamos a probar cómo van las arenas movilizas A ver, vamos a... Vamos a ir a por el del medio Que es el más... Tocho Bueno, es poco eficaz Pero le bajo la defensa Bueno, no pasa nada Uf, vale No me hace mucho ¡Uf, ¿qué es eso? Eso es el maléfico Pero bueno Están usando magia oscura No vale Yo soy normal Encima se recuperan, ¿sabes? Porque está nevando A ver, agarre mortal ¡Vamos, Dukterra! Bueno, pues ya nada Porque me matan Quizás debería haber sido lo primero que... Que tendría que haber hecho Vale, no tienen... Voy a sacar el Ecliptor con el disco Que les ataca a todos a la vez Es que me parece que Infinix Tiene un ataque Creo que son las plumas cortantes Que también ataca a todos A la vez ¡Uf, perfecto! Uy, pues me lo puedo cavar Me lo puedo... Me lo... Me los puedo cargar Con Ecliptor ¿Qué hacen? ¿Van todos iguales? Lo que hace uno imita el otro Bueno, pues... ¿La defensa especial disminuye? Espérate ¿La defensa especial disminuye? ¿Disminuye la defensa? Vale, de este no Y de estos dos sí Pues... Os vais a comer un disco Pero... Estuvo guapo, ¿eh? ¡Mira! Ese ha caído El otro se ha quedado A esto Pegan duro, ¿eh? Pegan muy duro, tío Bueno, Ecliptor Bien hecho Bien hecho Bien hecho, Ecliptor Vamos con el Infinix Creo que era Me parece que no es el que recupera salud Sino que es Este, de la furia de plumas Que afecta a todos Sí Exacto No es efectivo este, ¿eh? Vamos a probar Con el ataque potente Bueno, tú ¿Cuánta gente causa Gana experiencia? Bueno, no me afecta mucho este ¡Mira! ¡Se ha congelado! ¿Cómo es posible? Patético ¡Detonar Infinix! ¡Adelante! Maravilloso Han sido más sencillos Estos que los que me encontré allí Los Centip... Centipodas Centilis Centilis ¿Tentilis? ¿Se llaman Centilis? No me acuerdo cómo se llaman Vale, Hontrol el 63 Muy bien Y eso que no he participado Muy bien, muy bien ¡Bravo equipo! Muy bien ¿Qué fue eso? ¿Qué son esos cristales? Nunca he visto nada parecido Debe ser por esa enorme... Por esa entidad en las montañas ¿Cómo lo llamaste? ¿Un titán? Sí, pero los titanes no harían algo así Podría ser... ¿Es demasiado tarde? Oh Dios mío ¿Qué fue eso, Sever? Eh... Nada Rápido a la montaña Creo que es el mejor lugar para empezar Sí, tienes razón Deberíamos neutralizar esta amenaza Tú con tus cromón Yo con mi espada Déjame coger todo lo que necesito Vamos ¿Dónde está? Ya estoy preparado Vamos al norte Ahí es donde está la montaña De acuerdo Me... ¿Qué hace esto aquí? Una piedra por acá No puedo pasar A curarme ¿Desde cuándo hay un árbol aquí en medio? Ah, sí que puedo pasar a curarme Sí ¡Qué susto! Digo, que ha cambiado... Hostia Minima paranoia he tenido ahora mismo Hostia Se han impactado de lleno Tranquilos Estos son los patinadores Están ahí acojonados No me extraña Eh... Vamos a cambiar esto Por... Escanear Y vamos a la montañita Y... Por aquí cae un cofre O pongo el 50% Muy bien De momento nada Vale, hay dos salidas Hay dos caminos Negativos Solo hay uno Pensaba que este era otro Me engañaron Me trolearon Mira, cuando no busco objetos Los encuentro A ver si encontramos un cero No Hostia, que son tres El de atrás no lo veía, tío Me ocupa el del medio... Vamos Está yo oculto Anda, vámonos Tenemos Cosas que hacer Aquí hay un hacha No, aquí hay un... Vale, es más para arriba O es más para aquí Aquí hay una caja Vamos a proceder A cogerla Y... Vale Creo que es por ahí Así que vamos a ir antes por arriba A ver qué hay A lo mejor no hay otra caja Ya está No Pues es aquí Rayos Ah, a no ser que esa parte de la izquierda Sea donde me he caído en el agujero Y he llegado hasta aquí Lo hemos conseguido Esta es la cueva Espera ¿Quién es ese tipo de aspecto extraño? ¿Tomás? ¿Tomás? ¿Lo conoces? ¿Qué hace aquí? Sever, lo siento mucho Si hago esto, ellos Harán sufrir a Nicola Vaya Suena bastante chungo Buena suerte con esto Sever Tomás, ¿de qué hablas? Ellos Los bubonianos Me dieron estas Abominaciones Y exigieron Que te esperara aquí Para retrasarte Lo siento mucho Pero no me dejaron otra opción Hostia Que tengo que pegar contra Tomás Un centilla Es de tierra Es de tierra, ¿verdad? Es de acentilla Sí, me parece que sí Creo que Vamos a probar con el agarre mortal No hemos acertado No pasa nada No se puede acertar siempre Es poco eficaz Y tanto que es poco eficaz Ducterra Se ha congelado Por el favor Ducterra Bueno Vamos a sacar el megalobite Va A ver si te descongelas Dentro del spinner No creo que tengamos Mucho problema Es poco eficaz Que son Coromones oscuros De estos Vale, vale, vale Que claro No es nada O sea No se sabe ni que es Pues nada Cascada aplastante Pues no me ha hecho nada Tío ¿No me ha quitado Uno o dos de vida? Qué triste De acuerdo Pues entonces Como no son nada No tienen Puntos débiles Ni fuertes Vamos a seguir con megalobite Ahí Vamos a hacer cascadas A tope Lunasec También es oscuro También es oscuro Aunque claro Este No sé si mantiene Ataques eléctricos Aquí ya me hace más daño Así que cuidado Vale Está paralizado Bueno Vamos a sacar A Hountrium Que a pesar de que sea eléctrico Como no es eléctrico En verdad Pues no pasa nada Así que al menos Los ataques eléctricos A mí no me afectarán Tanto Vamos Disco centelleante Bueno Dos veces Mucho mejor que el rayo múltiple Que casi no he encargado múltiple Nunca olvidaré Ese ataque Que malo es por Dios No No Vamos Disco centelleante Otra vez Perfecto Este funciona mejor Me está bajando La precisión O la velocidad Que me está bajando La energía Aparte de eso Pues nada Vamos con un Golpe relámpago Podría haber usado El otro Para recuperar más energía Bueno No pasa nada No pasa nada Es suficiente Muy bien Hountrium Muy bien Arcturos Es de hielo Garras de poder Vamos Bueno Es de hielo Ahí recuperamos Bien Bien Objeto con este rayo Como tampoco sabemos Que Que De que es No Hountrium se ha congelado Ay Hountrium Bueno Vamos a sacar a Venga Infinix Te toca Dale ahí Un Una explosión De estas ¿Cómo se llama? ¿Detonar? He decidido Bastante Dos ¿Eh? Detonar Infinix Bueno Pues no Rayos Y centellas Nada Vamos a darle Plumas ardientes Hasta que se recupere Así se descongela Recuperamos un poco De vida Ajá Maravilloso Infinix Eres de fuego ¿Cómo puedes congelarte? Maravilloso Es muy Muy efectivo Me gusta Tampoco Tanto Bueno Es igual Otra vez Bien 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 Por cierto ¿No tiene el revitalizante? ¿Quién lo tiene? ¿No se lo he puesto? Sé que se lo he puesto Porque no lo tiene Militant ¿Por qué no tienes? No lo tiene Al pensé Que se lo había puesto Tío Bueno Pues nada Eh Venga Detonar Vale Es poco eficaz Bueno Ataca especial He disminuido Eh No pasa nada Porque todo es Bueno El único Ataca especial Es este El resto es todo físico ¿No? Sí Pues nada Plumas ardientes Recuperamos un poco Uf No creo que recuperemos ya nada Aquí Infinix cae Uy Casi Casi Pensaba que caía Tío Vamos a recuperar Un poquillo de vidilla Ocho ¿En serio? Pues tampoco Es para tanto Eh Vale Al menos Recuperamos un poco de vida ¿Y esto? Hostia Eso me ha reventado Eh Venga Ecliptor Va ¿Voy a usar un vudú? No No voy a usar un vudú O sí Voy a usar un vudú Nunca sé que Sí Vamos a usarlo ¿Por qué no? Ojo Otra vez petrificar Eh Uf Tío A todos les baja la velocidad Eh Vale Un Uka Klaw Se lo baja el Uka Klaw Bueno Bastante bien Eh Bastante bien Dale a Disco lunar Bien Bien Ecliptor Bien Y ahora saca el otro Que ya está dañado Será más sencillo Muy bien Ahí está Eh Oh y lo he acertado Vaya por Dios Bueno pasa Una epifanía Bueno Creo que a lo mejor Con el disco Me lo cargo Se ha congelado Wow Pues ya no hace falta Que lo hipnotice Y lo duerma Venga Disco lunar Ya el disco lunar Está muy fuerte Está muy fuerte Gente Muy bien Ecliptor Muy bien Bueno Pues ahora le ponemos El revitalizante Al infinix Tío Dos hitos alcanzados Bueno ya los hitos Me da igual Oh no No Esto pinta muy mal Ufa Once mil Tío De oro Me han dado No he fracasado ¿Qué le dan a mi Nicola ahora? La oscuridad ahora nos rodea Esto es un desastre Y todo es mi culpa Si fueron suficientemente fuerte Para combatirlos Entonces esto no habría sucedido Céntrate ya Hombre Esto no parece ser tu culpa No te preocupes Sever Yo me encargo de Tomás Tú haz lo que tengas que hacer Gracias Yo tengo mi misión Tú tienes la tuya Buena suerte Y mi misión Ahora mismo es Ir a curar a esta gente Vamos a guardar Primero Vamos a coger Los hitos También Que ya no me sirven Para nada Más que Bueno Para que no estén ahí Y vamos a curar Claro que tengo Es un camino largo Bueno tampoco Bueno si Un poco largo Pero bueno Bueno No hay muchas Zonas de hierba Tampoco Así que No hay mucho problema Así que Todo bien Vamos Yo que seguirán Los patinadores Y ahí están Vamos a ver que dicen Llevo practicando Todo para nada Si Suele ocurrir Moraleja No os esforcéis Es broma Es broma Hola señor enfermero Vuelvo a ser yo A ver Lo del objeto ¿Por qué no lo tiene Infinix tío? Pensaba que lo llevaban No sé No sé por qué no lo tiene Mira se la voy a dar A Ducter ¿Por qué no? Pues porque sí Claro que sí Muy bien Les podría poner algunos Los de la gema esa De que da más puntos de experiencia Y tal Pero bueno No sé Prefiero el revitalizante Y las otras gemas La verdad A ver Que me pierdo Ya no sé por dónde es el camino Podría haber algún camino directo Un cubcero Un cubcero No Un serpike Ah no Perdón Un serpike No Un serpike Sí Sí Exacto Este lo tengo capturado Hombre Un blisian A ti no te tengo Amigo Verdad que no Tengo el pajarito pequeño Pues no No lo tengo Voy a usar Tengo curiosidad Por ver si funciona Un spinner gélido Directamente ya A la primera O no Pues sí Vamos a ver los datos Lo que más me gusta ver Es la habilidad pasiva Se puede mover libremente La nemada Aumentando su evasión Muy bien Posada Al almacenamiento Muy bien Dukterra Ataque especial Vamos Muy bien Volvemos Ya estamos aquí No nos toca tanto Encima nos llevamos Un cromón más Caverna helada Vamos a guardar aquí Que no me fío Un pelo Ya verás tú El titán este Estará al nivel 70 Ya por lo menos Miedo me da A ver Uff Aquí muchas cosas Para capturar Gente Muchas cosas Para capturar A ver Al glamoth Me parece que no lo tengo Y al froshel Tampoco Como es posible Bueno Vamos a empezar A ver Primero Vamos a por el glamoth Que me parece Que me da Dar más problemas Pero no cargármelos Bien Bien Ya Las púas heladas Hacen muchísimo daño Voy a usar Voy a usar Un corte O voy a usar No voy a usar La bola de arena Mejor Con salquilamos Uff Vale Vamos Me revienta Vamos a sacar De momento Ahora nuestra prioridad Es Atraparlos Me da miedo Usar el golpe Rápido Voy a usarlo Contra el froshel A ver como le va Yes Vale A ver Vamos a usar Primero Spinner plateado Con el glamoth Rayos Contra También hay que decir Que son dos Contra uno Vamos a ver Vale Vamos a usar Las abejas Contra estos Que se hacen poco, muy bien Se les baja un pelín más la vida Aunque con los spinners gélidos es que no tendría problema No sé por qué me estoy No sé por qué me estoy liando tanto Es que no quiero gastar los gélidos Por si acaso Vale Sí, vamos a comprobar los datos Coromón tiene más puntos de energía a disposición Muy bien Venga, almacenamiento, muy bien Muy bien, Jauntrion Y contigo voy a usar Hostia, es que la púa Voy a usar el super drenaje Que tampoco creo que le haga mucho daño La verdad Muy bien Y otro spinner plateado ¡Mentira! Me da miedo Abejas Me han hecho perder dos spinners Aquí, para nada Bueno A ver Cuando Coromón infringe un problema de estado Un cambio O un cambio de estadística Al atacante Daña El punto de energía del objetivo Un 10% Está bien Ahora, almacenamiento Uy Casi Bueno Vamos a seguir para adelante A pesar de que estemos Un poco en la caca Pobre Dukterra Como Dukterra está malito Voy a cambiarle El objeto al Ecliptor Se lo voy a poner al Dukterra Para que gane un poco de experiencia El Jauntrion que lleva Ah, lleva este también de experiencia Vale Muy bien Pues Bueno Vamos así Vamos a encontrarnos un montón de Cormones aquí ¡Hombre! Magnamire A ti no te tengo Amigo eléctrico Verdad que no Negativo Vamos a usar Un spinner eléctrico Uh, solo me queda uno Bueno Vamos a probar Maravilloso La capa de pegajos de Cormones Baja la velocidad del atacante Vale Al almacenamiento Estamos capturando muchos, eh Me gusta Muchos hitos alcanzados también Ahí Muy bien Uf Hostia Vale Que cuidado Hay que pensar un poco antes de Moverse Creo que es Taca Taca Sí Taca 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 Vale Ah Pum 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 Muy bien Pide a Fénix Maravilloso Ahora voy para abajo del todo Por aquí Y para allá Muy bien A ver si da Pam, pam Mmm Llego otra vez aquí al medio Mmm Si es por aquí Pam Pam, pam Ah Ah, por aquí Muy bien Vale ¿Qué hay? ¿Por qué hay aquí un moquecillo? No creo que haya objetos por aquí Eh Vale Vamos a probar Es por abajo obviamente Porque no hay otra salida Así que Pam, pam, pam Pam, pam Pam Va Va Vale Si os estáis preguntando ¿Lo estoy haciendo al azar? Completamente Sí Eh Tiene que haber un punto En el que me pueda quedar Aquí quitecito No liarla Aquí Bien Hombre Bien Cambiamos de Uy, qué susto, tío Digo, a ver si hay algún objeto En la piedra esta Pero no ¡Hombre! Un Paterbite ¿En serio? ¿Estas alturas? Perdón Un Paterbite Spinner sencillo A ver si lo podemos atrapar De una Tía Va muy bien, eh El botín No va al vencedor El Coromón roba un 50% Más de oro Al derrotar a un entrenador Perdón El botín va Muy bien Pues está muy bien eso Además con el daño que hace Tela ¿Cómo hubiese sido todo Si en vez del Hanby O sea Si en vez del Biesel Nos hubiésemos quedado Con el Paterbite Primero que nos daño Ahí está el objeto Que quería mirar Esplendido de platino Muy bien Pues nada Empezamos Primera zona Vamos a guardar Por supuesto Y vamos a dejar Este capítulo por aquí Gente, en la siguiente Seguimos explorando Esta Mazmorra Bueno, mejor Zona de hielo Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo De Coromón Así que Adiós